Ah caray amigos, ¿alguien reconoce este carro? ¿De qué marca es? O sea, ¿de qué modelo? ¿Qué versión es? Porque pues obviamente es Honda, ¿verdad? Ahí tiene su logotipo de la marca Honda Pero está muy raro este carro, compas O bueno, al menos aquí en Estados Unidos no se miran de estos Nunca, nunca habían mirado, no sé si sea como exportado de México o importado de México No, entra de Italia y es que ya los que hay son muy chiquitos Ándale A lo mejor es italiano este carrito de allá de Europa Oye, está coquetón, compas, ¿qué les parece a ustedes? Están así bien angostitos, espero que se alcancen a apreciar en el video Bien angostitos, y unos rinecitos y unos llantitos bien chiquitillos Se mira bien cura, es como una mini, mini Sí, sí, como una mini van, pero no, no, no mini van, como una combi Tipo combi, como una Ah, se me fue el nombre, Urban, Urban Ben, algo así, como una Urban más chiquitita, algo así No sé, aquella era una Ford Econline, creo, algo así Pero bueno, sí era tipo así Pero aquella era mucho más grande y esta está bien Está bien chiquitilla, sí, sí trae placas de Texas Trae ese sticker aquí de Texas y todo el rollo Pero se mira bien agraciada De hecho, ahí en donde estaba medio desparejo Hasta se tambaleaba Para todos lados Vamos a saludarles, a ver si A ver si este nos saluda No, en verdad no, no quisieron Está bien, está bien curita esa cosa Se mira bien agraciada, ¿verdad? El cofre, ¿qué onda? ¿Qué? ¿No tiene cofre? De veras, sí, yo creo que sí El motor sí lo trae atrás Porque muchos de esos carros así ven Traen el motor atrás O algunos de hecho Lo traen hasta Como aquí, ¿verdad? Así como aparte, como abajo de esto de aquí Algunos lo traen así Por increíble que parezca Así puede que lo traigan también Y luego arriba trae para su ¿Cómo le llaman? Porta de equipaje, ¿verdad? Para poner ahí su equipaje Pero recuerdas que encima yo vimos Que esas cosas son como Un tent Como para sombras Ah, el tent El de las sombras es este De acá de la De acá del lado izquierdo Sí Hoy lo creo que Morimoto 96 ¿Qué era eso? Que Como en alguna de sus páginas De Instagram o algo así creo Estoy seguro Vamos a ver a ver si le damos Otra vistazo a Rasta A ver amigos Díganme ustedes Si Si conocen ese carro Si lo traerían de México O venga de allá de Europa O Centroamérica No sé, amigos Está Está graciada Sí estaría chingón así Traer un carrito de esos Especialmente porque Pues es muy llamativo Algo único Para viajar, ve ¿Te acuerdas que te había dicho Que equipáramos una troca para ¿Crees que equipáramos tuyo? Va a comer Pero por eso es lo que estoy pensando Que como que no es muy buena idea Porque Pues este Moquito 96 Instagram Oh, ¿es eso? Instagram Moquito 96 Moquito Oh, ok Entonces hablan español Bueno amigos O sea, ahí los que Quieren saber más de ese carrito Pues ahí pueden seguir al compa Moquito Ahí en el En el Instagram Ya lo encontré ¿Sí? ¿Ya lo encontré antes de veras? Sí A ver aquí mi esposa parece que ya lo encontró No manches Como la tecnología Me cae Qué locura amigos Nada pues está Oh, sí Anda por todos lados En la playa Oh, entonces tienen A lo mejor hasta su canal de YouTube Y todo el rollo ¿No? O sea ¿Cómo ves? Luego aquí no se van a poner En YouTube Pero no Bueno pues andamos en el Chevy Equinox Miren Aquí les comparto pues Las millas que trae La economía Y todo ese rollo Miren Es para que chequen Como está el dato Ya van 5,721 millas Y ahorita viene dando Un averaje de 29.6 millas Por galón Bueno vamos a pisarle Vamos a alcanzarlo Vamos a despedirnos De ese carrito Porque nosotros ya Nos vamos a dar la vuelta Aquí porque nosotros Veníamos a un mandadito Buscando un autopart Que está más allá atrás Que se llama A-Line 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 Parts O no se que Está bien Cucurillo Oye el señor Ya tiene sus añitos Mira pensé que era un chavalillo No El chavalillo 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 Bueno compas Pues ¿Qué les pareció el carrito ese? No sé Ese me pareció coquetón Y dije ¿Saben qué? Vamos a A compartirlo aquí Con nuestros amigos Del YouTube A ver ¿Qué les parece? Bueno Nos vemos Hasta luego Chau chau